Rigidez, lentitud de movimientos, temblores y cambios en la escritura son algunos de los síntomas de las personas que padecen Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta el sistema nervioso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata de una afección asociada a síntomas motores y sus complicaciones incluyen el deterioro cognitivo, los trastornos mentales y las alteraciones sensoriales. Según la Clínica Mayo, los enfermos de Parkinson experimentan una pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. Cuando se reducen los niveles de dopamina, se produce una actividad cerebral anormal y es cuando aparecen los trastornos de movimiento. La enfermedad de Parkinson es uno de los principales trastornos cerebrales y el segundo trastorno neurodegenerativo más predominante después de la enfermedad de Alzheimer. Y en esta población que envejece, el número de pacientes con enfermedad de Parkinson está aumentando, así como la carga social. Precisamente la Organización Mundial de la Salud advierte en su más reciente informe que la discapacidad y las defunciones debidas a la enfermedad de Parkinson han aumentado rápidamente en los últimos 25 años. Un crecimiento más acelerado que las de cualquier otro trastorno neurológico. Para 2019, la enfermedad de Parkinson había aumentado un 81% con respecto al año 2000. Y las muertes a causa de las complicaciones relacionadas prácticamente se duplicaron. Hasta el momento se desconocen las causas del Parkinson, pero expertos apuntan a que puede deberse a una combinación de factores genéticos y a la exposición recurrente de condiciones ambientales tóxicas. Eso sí, la clínica Mayo señala que hay varios factores de riesgo y la edad es uno de ellos. Los adultos mayores de 65 años son los que suelen contraer la enfermedad, aunque los jóvenes también pueden padecerla. Además, los hombres son más propensos a tener Parkinson. Por otra parte, la exposición continua a pesticidas y la herencia pueden aumentar las posibilidades. Hay muchos estudios sobre la enfermedad de Parkinson y una posible cura o tratamiento, pero llegados a este punto, el pilar del tratamiento de la enfermedad de Parkinson es la dopamina, el tratamiento farmacológico. Y precisamente el tratamiento más eficaz conocido hasta el momento es una combinación de dos sustancias, la levodopa y la carbidopa. Sin embargo, expertos señalan que algunos síntomas no siempre responden bien a la terapia. Además, a los pacientes se les recomienda llevar a cabo ejercicios de rehabilitación que induzcan la movilidad, como la hidroterapia y el entrenamiento de la fuerza, los cuales, según la OMS, pueden ayudar a mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de las personas que padecen Parkinson. No obstante, en los últimos años la tecnología ha avanzado a favor de estas personas. Un ejemplo son estos guantes, que ayudan a aliviar los temblores involuntarios. El aguante contrarresta los temblores de la mano de forma inmediata e instantánea. Entonces, cuando los sacudes, cancela automáticamente los temblores. En América Latina, de acuerdo con datos recogidos por Global Health Data Exchange, recopilados hasta 2017 y destacados por la Universidad Internacional de Valencia, Chile es el país que cuenta con un mayor aumento de esta enfermedad. Detrás de Chile se sitúan Paraguay, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y las naciones que reportan menos aumentos de casos son Cuba y Argentina. Mientras, aquí en Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones de la Parkinson Foundation, con sede en Miami y Nueva York, un millón y medio de personas tienen Parkinson. La enfermedad afecta alrededor de uno de cada diez estadounidenses mayores de 60 años. Julia Riera, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video. Gracias.